Bueno, son jugadores muy importantes, son jugadores que marcaron una época aquí en el club y pues bueno ya lo demás lo decidió la gente de arriba y nosotros estamos muy contentos con el plantel que tenemos, se hizo un buen mercado de fichajes y la verdad que los refuerzos han caído bien al equipo, han ayudado, han aprovechado su oportunidad y eso hace aún así más competitivo el equipo. Yo creo que hay que confiar en los que estamos, confiar en el plantel que tenemos y pues sin duda alguna las cosas no van a ser fáciles porque se fueron jugadores importantes pero estamos contentos de que con trabajo y con mucho trabajo en equipo se pueden hacer cosas importantes y pueden costar un poquito pero a la larga va a tener esfuerzo y va a tener frutos. Bueno, es un equipo bien trabajado, no por algo está ahí como el único equipo invicto de la liga y pues el profesor nos va a dar las variantes de cómo hacerle daño al equipo, la manera de cómo atacar, de cómo defender, eso ya lo iremos viendo conforme pasen los días en los videos y bueno, vamos a tratar de poner todo a la mejor disposición y poner todo nuestro empeño para generarle mayor daño a ellos. Bueno, la de nosotros es que defendemos bien y atacamos igual bien, o sea, tenemos ese orden, ese equilibrio que se necesita en un equipo y la de ellos es que tienen dos centros delanteros que son letales, tienen dos delanteros que van bien arriba, que compiten y que son pieza clave en su equipo porque anotan muchos goles y casi la mayoría de los goles son de ellos. Bueno, va a ser un equipo difícil, es una cancha difícil, un horario complicado y pues bueno, vamos a tratar de jugarle al tú por tú, de ofenderlos y obviamente de defendernos bien y de que se saquen esos tres puntos de visita que tanto queremos nosotros. Bueno, llegaron muchos jugadores, llegó un nuevo cuerpo técnico, yo creo que esa es la respuesta a tu pregunta, todo necesita una adaptación a un periodo y creo que vamos bien, ahí estamos a un punto, dos puntos de meternos a los primeros ocho y pues es donde queremos estar, yo creo que estando ahí vamos a lograr grandes cosas. Pues muchas gracias. Bueno, pues eso ya lo tienen que decidir las autoridades, nosotros queremos jugar esa final, queremos estar ahí porque luchamos para llegar a ella y tú sabes cómo es el fútbol, a lo mejor si se pospone mucho tiempo ya a lo mejor algunos jugadores no van a estar aquí y que en realidad tuvieron esa oportunidad y lucharon por esa Copa MX, pero bueno, yo creo que se tiene que disputar lo más pronto posible porque ya se están activando las cosas nuevamente y que es una final que ya ha sido prolongada mucho tiempo, yo creo que igual nos quería bien jugar esa final y el deseo que tenemos de ganarla yo creo que es muy importante, yo creo que siempre una final es jugarla lo más bonito que te puede pasar en el fútbol y ganarla yo creo que nos haría muy felices a todos los que formamos parte del club.